Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, bienvenidos, bienvenidas a este podcast y hoy obviamente vamos a hablar de cristales. Seguramente para los que están escuchando este podcast, bueno en primer lugar quería agradecerles a las personas nuevas que se han sumado a esta gran familia, que es la familia de los minerales, de los cristales y hoy voy a hablar de las diferentes maneras de conectarse con un cristal. La semana pasada hablamos de la primera conexión que uno tiene con el cristal, cuando lo compramos o cuando vamos a una tienda y nos conectamos y esa conexión que existe con el cristal. Pero en este podcast, en este episodio vamos a hablar de las diferentes maneras que uno se puede conectar con esta belleza que son los cristales. Comencemos. En el día de hoy Alfredo te transportará a otra dimensión, a otro espacio, a otros reinos donde existen seres infinitos, seres que estuvieron esperándote por millones y millones de años para evolucionar en este plano físico en nuestra vida diaria. Y muchísimas gracias por estar aquí escuchando el podcast de los cristales de Alfredo. Bueno, primero, comenzando con este podcast, quiero prender un incienso, así que si ustedes me permiten prender un incienso, para mí es muy importante la energía del lugar. Aquí en mi ventana tengo una familia de racones, yo le digo racones, pero son apaches, que hay muchos acá en Norteamérica. Así que, bueno, moza, te envío mucha, mucha, mucha energía, mucha buena onda para vos, para lo que están mirando o escuchando, sobre todo, porque esto es un podcast, la mayoría de la gente escucha en podcast cuando están haciendo otras cosas, cuando están limpiando, cuando están, qué sé yo, escuchando, desayunando, comiendo, cenando, lo que sea, o en el gimnasio, en cualquier lugar, escuchando esta información que me gusta compartirla con ustedes. Voy a dejar este incienso atrás mío un segundo. En realidad hay muchas maneras de conectarse con un cristal y cuando digo conectarse no estoy hablando de la primera conexión que uno tiene, porque la primera conexión es como una atracción, es como una seducción que el cristal te hace para que, tipo, lo invites a tu vida. Es como que es diferente. La primera vez uno nos, tipo, como que el cristal nos seduce de una manera, cuando vamos a una tienda o cuando vemos al cristal por primera vez, nos llama la atención por su color, por su textura, la manera de cómo brilla, su apariencia, cuando lo sostenemos en la mano y sentimos algo especial con ese cristal. Bueno, eso es una atracción que es como la primera atracción, pero la conexión en sí, cuando trabajamos con la energía de ese cristal, es diferente y hay muchas maneras de conectarse con ese cristal. Y hoy quería compartir con ustedes estas diferentes maneras que para muchos hay gente que es muy visual, ¿no? Hay mucha gente que les encanta conectarse con el cristal diferente, ¿no? Es decir, por su color, por su textura, hay gente que se enfoca en ese cristal visualmente cuando está meditando, por ejemplo, dejas un cristal en frente tuyo y te comunicas a través de la vista, ¿no? Hay gente que le gusta sostener el cristal, sentir la energía del cristal en tus manos por medio del tacto. Y todo tiene que ver con los sentidos, ¿no? Hay gente que es más... juega más con la intuición, digamos, como una conexión psíquica con ese cristal. Hay gente que se conecta con el cristal tomando agua, ¿no? En mi caso yo no suelo tomar agua, poner cristales adentro del agua, pero hay gente que lo hace. Pero hay miles de maneras. Así que hoy quería compartir una de ellas. Por ejemplo, sostener el cristal en tu mano. No importa qué mano, porque muchas personas me dicen que tiene que ser tu mano la dominante. Es decir, si sos izquierdo, derecho... De hecho, no pasa por eso. Lo más importante es que vos te sientas cómodo o cómoda con el cristal, no importa la mano. En mi caso prefiero con mi mano dominante. Yo soy izquierdo y me gusta sostener la piedra con la mano izquierda, porque me siento como que la mano izquierda está más capacitada, digamos. Y aparte, eso es medio estúpido, pero... La mano izquierda está al lado del corazón. Yo sé que muchas personas no importan si sos derecho o izquierda, pero el corazón está del lado izquierdo. Entonces, como que el brazo izquierdo está más conectado con el corazón. No sé por qué lo veo de esa manera, pero no creo que no tenga nada que ver con eso. Pero para mí es como que está más conectado con el pulso, digamos, con la fuerza del corazón, digamos. Pero en sí, sostener el cristal. Una de las formas más fáciles de conectarse con un cristal es simplemente sostenerlo en la mano. Por ejemplo, puedes sentarte. El espacio es muy importante también. Tiene que ser un espacio tranquilo. Que no haya mucha distracción. Es muy importante que no haya mucho sonido, mucha gente. O estar vos en un espacio solo, sola, es muy importante. Simplemente vos y la energía del cristal. Y comenzar a meditar con ese cristal. Si uno no tenés que ser súper capacitado o capacitada para meditar, simplemente es muy simple. Es dejarte fluir con tu respiración y dejar que la energía de ese cristal invada tu mente, tu alma, invade tu espacio. Toda tu energía donde estás. Es muy importante. Y dejar, dejarte fluir con la energía del cristal. Ver qué imágenes vienen a tu cabeza. Quizás hay personas que son muy visuales, que utilizan la imaginación visual en tu mente cuando están meditándose. Hay gente que no, hay gente que no visualiza cuando medita. Todo el mundo es diferente. No trates de juzgar qué es lo que realmente tenés que, a dónde tenés que llegar cuando estás meditando. Que tenés que estar a este nivel o a este. No, no, dejarte llevar, olvídate de todo lo que tiene que ver a un lugar que tenés que llegar. No, no tenés que llegar a ningún lugar. No tenés que cumplir ninguna meta cuando estás meditando. Porque hay gente que dice, ay no, porque no superé esto. O porque no estaba en este estado. O porque realmente tenía que estar neutro. Pero no, dejar que los pensamientos vengan solos y no dominarlos, no controlarlos, no controlar tu mente. Y si realmente estás distraído, distraída, te viene algún pensamiento o algo que no tenías previsto y que está controlando tu cabeza, déjalo fluir. Es como que uno es cómplice, ¿no? Es simple dejar pasar esos pensamientos. Es como que uno es la pantalla y tu cabeza es el proyector que proyecta esas imágenes. Y uno tiene que dejar que esa película pase, ¿no? Es muy, muy importante. Y a veces a través de las imágenes pueden venir cosas increíbles. Y simplemente por ese cristal que nos ayudó a enfocarnos. Y es muy, muy, muy interesante. Porque a veces nosotros pensamos, ah, fue el cristal o que fue... No importa. El cristal simplemente es una herramienta que nos permite... Que nos permite, digamos, manifestar algo en ese momento. O conectarse con algo que está más allá de nosotros, ¿no? Así que ese cristal simplemente es un instrumento que nos recuerda ciertas cosas. O que nos representan ciertas cosas. Dependiendo su color, su textura. Por eso para mí es muy importante no poner muchas etiquetas. Porque a veces nos dejamos llevar por lo que representa ese cristal. O por lo que leíste en un libro. Y nos encerramos en esa caja, en ese concepto. Otra manera de conectarse con un cristal o mineral es usarlo como joyería. Por ejemplo, yo tengo un cristal, un cuarzo, acá conmigo, colgando en mi cuello. Es otra manera de conectarse con el cristal. A veces nos suceden cosas inesperadas. O cosas que nos pasan por sorpresa. Cosas lindas. Y a veces nos olvidamos que quizás llevamos un cristal en ese momento. Y algo sucedió. Algo mágico sucedió. Y nos olvidamos que fue por ese cristal que estábamos usando ese día. O una pulsera. O un collar. O una caravana. O un colgante. Un pendiente. O un brazalete. O lo que sea que tenga un mineral que esté con nosotros. A veces pasa que también yo llevo una piedrita y la tengo guardada en el bolsillo. Y me olvido. Y después me pongo esa chaqueta de vuelta y salgo. Y después me olvidé que tenía esa piedrita en ese bolsillito escondido. En la chaqueta que me trajo mucha buena suerte. Y me había olvidado. Pero es muy interesante. Otra manera de conectarse con el cristal es ubicar los cristales en tu cuerpo. Dependiendo el chacra. El color de ese cristal con ese chacra. Por ejemplo colocar una piedra directamente en tu cuerpo. Es simplemente colocar una piedra directamente en tu cuerpo. Nada más. Yo a veces me gusta. Por ejemplo yo tengo un cuarzo rosado al lado de mi cama. Y a veces me encanta ponerme ese cuarzo rosado en mi corazón. Cerrar los ojos. Y dejar que la energía del amor fluya en el chakra del pecho. Simplemente para... Es como digamos me encanta. Porque es una manera de mandarme amor a mí mismo. De alguna manera. Y es una sensación súper linda. Como de esos chacras. Puede haber millones de piedras para ese chakra. Así que no hay que limitarse tanto con las piedras. Trabajen con las piedras que tengan. Nada más. Y a veces nos ayuda muchísimo. Si tenés una piedra específica para ese chakra. Y tenés las siete piedras. Colócalas. En cada una de tus chacras. Simplemente para balancear la energía de tus chacras. Alinearlos. Balancearlos. Es muy bueno. Hacerlo cada tanto. Yo a veces lo hago. Y me encanta. Porque como que me siento de que estoy súper súper... En balance. Total. Es una sensación muy linda. Especialmente en esos días donde te sentís un poco medio bajón. O te sentís que no hay mucho balance en tu vida. Está muy bueno probarlo. Es una manera alternativa. De conectarte con tu realidad. Más allá de las drogas. Y todo esto que existe. Que hay mucha gente que toma tantas pastillas. Y tantas cosas. Y a veces era tan simple. Que esa energía curativa estaba contigo. Y vos no sabías que la tenías. Que no sabías que tenías ese poder de calmarte. Sin tomarte un analgésico. El poder de la mente es increíble. Y si lo podemos hacer con las piedras. Mucho mejor. ¿Por qué no? Otra manera también de conectarse con los cristales. Es crear una rejilla. Una rejilla de cristal. Yo hice un video exclusivo. Hablando de las rejillas de cristales. O crystal grids. Así que si no sabes lo que es. Es más o menos colocar los cristales en figuras geométricas. Porque la geometría tiene mucha, mucha sanación. Y tiene una magia increíble en cómo están ubicados los patrones. Que significa. Yo un día voy a hacer un video. Hablando de cada figura geométrica. Y sus simbolismos. Que representan. Y cómo ubicarlos. Dependiendo si es un triángulo. O están en espiral. O dependiendo cómo están ubicados. Es increíble. Una rejilla de cristal es un patrón de cristales. Que se organizan de una manera específica. Para un propósito. Por ejemplo. Puede ser una curación. Una manifestación. O protección. Puedes crear una rejilla de cristal. Para conectarte con la energía de varios cristales a la vez. A veces dicen que es muy bueno combinarlos. No más de tres tipos de cristales. Que trabajen juntos. Y es muy bueno. Tener un propósito. Específico. Antes de trabajar con esa rejilla. Saber para qué está hecho. Por ejemplo. Si querés tener protección. O buscar amor. O buscar un trabajo. O traer abundancia. O traer dinero. O traer lo que sea a tu vida. Pero trabajar con ellos. Jugar con ellos. Es como una manera de conectarte con tres cristales diferentes al mismo tiempo. Y dejarlos fluir juntos. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno trabajar con eso. Otra manera de conectarse con los cristales. Es por medio de un ritual. Cada uno de nosotros tenemos rituales personales. Que lo hacemos cuando, por ejemplo, vamos a meditar. Hay gente que reza. Yo no soy parte de ninguna religión ni nada. Pero respeto las creencias de cada persona. Y, bueno, el rezo. O simplemente meditar. O prender un incienso. Una vela. O estar en conexión. Y todo ese proceso. ¿No? De poner una música. Conectarse con uno mismo. Todo eso es un ritual. Y, por ejemplo, puede ser más de una persona. Pueden ser un grupo de personas. Que están trabajando con ese mismo cristal. Y un cristal en un ritual. O una ceremonia. Se puede incorporar un cristal en un ritual. O ceremonia como un ritual de luna llena, por ejemplo. O una sesión de sanación con cristales. Esto puede ayudarte a conectarte con la energía del cristal. De una manera más intencional. De una manera más. Puede ser cíclica. También cada luna llena. Es como una manera de recordarse de uno mismo. Que tiene que estar conectado con esa energía natural. De cómo están ubicados los planetas. O puede ser un ritual específico. Cuando Mercurio está en retrógrado. Por ejemplo. Trabajar con el lado oscuro de una persona. Shadow work. Es mucho, mucho. Es muy interesante. ¿No? Los rituales. Es otra manera de comunicarse con los cristales. ¿Por qué no realizar su propio ritual en un espacio sagrado de uno? En un lugar. En un rincón de tu casa. De tu apartamento. Donde estés viviendo. Es muy, muy interesante. Colocar un cristal en su entorno. Puede colocar un cristal en su hogar. En un espacio. O un espacio de trabajo también. Para ayudar a crear cierta energía o atmósfera. Por ejemplo. La matista se usa a menudo. Para calmar la energía. O transmutar la energía del espacio. Mientras que el citrino se usa para la abundancia. Y la prosperidad. Diferentes tipos de cristales según el propósito o el lugar que uno esté. Por ejemplo. Si es un lugar donde vienen muchas personas. Y hay mucho tipo de energía. O se concentra mucho negatividad. O diferentes tipos de concentración de energía de diferentes personas. Es muy bueno poner muchas helenitas. Para limpiar la energía. O por ejemplo. Si querés sentirte tranquilo. Por ejemplo. En tu habitación para dormir. Tener una jaulita. O una amatista. O algo. Una calcita azul. O algo que te calme para dormir. Es muy lindo. O simplemente un cuarzo transparente. Para calmar tus pensamientos. Y limpiar tu mente. Por ejemplo. Tener sueños lúcidos. Por ejemplo. Tener una. Es muy lindo. Con una jaulita. Por ejemplo. Muy buena para las pesadillas. Por ejemplo. Entonces. Los cristales que están en entornos. O que son para habitaciones. Son cristales. De un tamaño un poco más grande. Porque estamos hablando de. De un espacio. Si es un cristal que vas a meditar. Llevar con la mano. Si es un cristal pequeño. Pero. Si tiene que ser un cristal. Que siempre lo vas a tener de ahí. Ahí. En ese lugar. Como de adorno. O como. Para purificar. El lugar. Es muy bueno que sea. Un cristal de un tamaño más grande. Y hay muchas maneras. De comunicarse. Con ese cristal. Y me gustaría saber. Si. Si hay una. Una manera. De comunicarse. Con el cristal. Que no mencioné. En este podcast. Me gustaría que ustedes. Me lo dejaran acá. En el panel de comentarios. ¿Cuál es tu manera. De comunicarte. Con el cristal. Muchas. Maneras. También. Hay gente. Que se conecta. Con el cristal. Simplemente. Cuando lo está. Activando. O lo está. Por ejemplo. Limpiándole la energía. Hay gente. Por ejemplo. No es lo mismo. Limpiar. La energía. De un cristal. Que activarlo. Porque mucha gente. Se confunde. Activar. La energía. De un cristal. Es. Digamos. Conectarte. Con el cristal. Y dejarle una intención. Para que ese cristal. Trabaje. Es como que estás. Programando el cristal. Pero a mí no me gusta. Mucho la. La expresión. Programar un cristal. Es como que me gusta. Darle la intención. Y que el cristal. Trabaje. Darle libertad. Al cristal. Para que. Pueda manifestar eso. De diferentes maneras. Sin tener que programarlo. Programarlo. Es como que. Suena muy específico. Y que tiene que ser. Por ese camino. ¿Entendés? A mí me gusta más. Que sea. Simplemente. Dejarle la intención. Y que el cristal. Haga lo que tenga que hacer. Sin limitar al cristal. ¿No? Y nada. Y limpiarlo ya. Ustedes saben. Limpiarlo con la luna llena. Con los inciensos. Con la música. Con los cristales. Con los cuencos. De cristales. Que tienen. Diferentes. Sonidos. Y con los sonidos. Es muy. Es increíble. Con la tierra. Con la sal. A veces la sal. Puede dañar el cristal. Dependiendo. El cristal. Porque hay cristales. Que son muy sensibles. Al salitre. El salitre. Puede ser. Puede dañar el cristal. Hay que tener cuidado con eso. Yo prefiero. Más. Con un incienso. O con. Con algo. En la tierra. Me gusta. Pero a veces. Tenés que limpiarlo. ¿Viste? Y no me gustan. Las piedras. Queden toda negra. Todas sucias. Por la tierra. No me gusta. No me gusta. Es lindo. Sí. Es muy. Muy lindo. Porque los limpia. La energía de la tierra. Es una energía increíble. Purificadora. Pero yo prefiero algo que. Que no lo daña el cristal. El cristal. Tiene que estar limpio. Tiene que estar lindo. También dejarlo al sol. Puede dañarlo también. Tipo los rayos ultravioletas. En el cuarzo. Puede hacer que el cuarzo. Se quiebre un poco. O lo. Le saca la. El color. Te cambia un poco el color. También. Dejarlo mucho al sol. Hay cristales que son muy sensibles a la luz. También. Hay que tener cuidado con eso. Por eso yo siempre. Limpio los cristales. Con incienso. O con sonidos. Porque. Siento como que el sonido. También penetra más. Adentro. De ese cristal. La vibración. Sonora. Diferentes. Dependiendo. También. Tiene los chakras. Cada. Cada cuenco. Tiene una resonancia. Increíble. Una vibración. Increíble. Y nada. Gente. Creo que me explica. Me fui por las ramas. Pero hay diferentes maneras. De comunicarte con un cristal. Y esto no es como. El podcast. Anterior. Que fue. La primera atracción. Que uno tiene con el cristal. Cuando uno va a la tienda. De cristales. Pero. Esto es más. De diferentes maneras. Que uno puede trabajar. Con el cristal. Sentarte. Cerrar los ojos. Respirar. Estar ahí. Con el cristal. O simplemente a veces. Dejamos un cristal. Y ese cristal. Como que se pierde. ¿No? Como que. No le prestamos atención. Y lo movemos de aquí. Lo movemos para allá. Y a veces pasa que. Yo estoy sentado. En el sofá. De la. Que se yo. Mirando televisión. Y de repente. Hay un cristal. Que lo dejé ahí. Hace días. Y hay que prestar atención. Por qué ese cristal. Está cerca tuyo. En ese momento. Que estabas pensando vos. En ese momento. Y por qué ese cristal. Estaba ahí. Y a veces. Los cristales. Nos dan señales. ¿No? De que hay. Algo que tenemos que trabajar. Nosotros mismos. Que nos olvidamos. O quizás. Nos distra. Nos quedamos distraídos. Por algo. Así que. Hay que prestar atención. También. Por qué ese cristal. Se está moviendo. Para aquí. Para allá. En realidad. Nosotros lo movemos. Pero. Por alguna razón. En ese momento. En esa circunstancia. Ese cristal. Apareció. En ese instante. Y nada. Gracias. Por estar acá. Gracias por. Escuchar este podcast. Te mando un abrazo fuerte. Y. Todo lo mejor para vos. Y ya pronto. Voy a volver. Con otro podcast. Es que. Aquí en Canadá. Estamos en verano. Y los días de verano. Yo nunca estoy en casa. Siempre estoy saliendo. Haciendo algo. Porque me gusta disfrutar muchísimo. De este clima. Que es hermoso. Y que se va muy rápido. Acá en Canadá. Bueno. Gracias. Nos vemos. Te quiero. Te mando un abrazo fuerte. Adiós. 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 Adiós.